El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ha cumplido con las expectativas y ha anunciado durante la habitual rueda de prensa que la institución subirá los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta alcanzar el 1,5%. Según Trichet, hemos venido sufriendo una nueva desaceleración económica desde el crecimiento del primer trimestre del año, pero la situación es recuperable. En cuanto a la calificación de la deuda griega, Trichet se ha mostrado tajante y contrario a un impago selectivo con los bonos helenos, refiriéndose a la posibilidad de que las agencias de rating otorguen al país una calificación de impago. Por su parte, el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, ha descrito la posición de los populares ante una situación como esta y ha dicho que es más conveniente ganarse a las agencias de calificación en vez de ir contra ellas. El Banco Central ha dicho que retirará las exigencias mínimas sobre la deuda lusa, puesto que Moody's ya la ha rebajado hasta la categoría de bonos basura. Lo mismo se hizo en Grecia, donde, según Trichet, una posible intervención de los bancos en el rescate debe quedar íntegramente en manos del Gobierno.